Hola, soy Jaquita y este saludo para mis amigos de Cumbia News. Un abrazo bien grande, vas a encontrar todos mis temas. Y este tema nuevo que se llama Hagamos el amor. Y dice así, mirá. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor. Tú y yo y que es la luna, se atestigo mi amor. De la mano de Cadre Music y de la nueva oficina de ventas. Music Producciones, Jaquita y Marito 3, en Music Producciones para contrataciones ahora. Ni gato, ni perro, ni nada. Sigue, sigue, la cumbia, las pibas con Jaquita. ¡Dale!